FUME 871 CRU Sí, ajá Cabezas underground Escucha, escupo lluvia ácida, rapidness Fuck MS, el mundo a mis pies Si tú crees que lo ves, pero no lo veo Rapeo y se mueren todos esos fakes Líneas de oro, morro pelón, crazy El mero mero suena, tira su crema Siempre de la buena, tú no eres problema Necesitan de mi estilo porque el suyo no les llena Fuck demon, elegante como un Manhattan Black label St. John, mis flows matan Real dog en los drums, siempre home run Welcome to Torreon, rap en tu velorio Bienvenido, todo se incendia Props en los blogs, para mí es pura mierda King Kong en el rapping Big boss en Big boxing Rocking con ma bro es como Explosion Ah, puta Real rap, bang bang en el boom bop La giro con mi hermano en la segunda Hago rimas que a tu perra le fecundan La luna sale, el ego brilla Tengo perros ladrándome desde el otro día Se quieren poner mis zapatos, novato A usted le queda grande mi saco Fucking life, smoking and rolling The hell noise, smoking and rolling Keep it real, smoking and rolling Roll Royce, smoking and rolling Fucking life, smoking and rolling The hell noise, smoking and rolling Keep it real, smoking and rolling Roll Royce, smoking and Yo Las clavo como Jordan El más buscado por escupir mierda gorda Mi estilo para el mundo son bombas El número uno en esta y todas las rondas Ya Y tú crees que los montas Que los sientes, que los hueles, que los nombras Que los mueves, que los vendes, que los compras Pero te das color cuando vuelvo de las sombras Guacha loco, tú que sabes la tranza Sé sigiloso los de siempre, van siempre No me preocupo si me quedo sin casa Tengo carnales de enero a diciembre Allá en Cancún, Toluca, el distrito Guanatos, Monterrey o Saltillo Tijuana Guanajuato De la laguna sonando hasta el gabacho Esto es rap loco De la calle loco Suena grave y tú no sabes quién lo trae loco Mira homi, préndelo Que no pare la locura, nena, muévelo Puta, muévelo Puta, muévelo Que no pare la locura, nena, muévelo Sabes quién está en el mic ahora De las calles, de Torreón, Coahuila Rap underground Fume 871, crew Pongo 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 Olé